9 de la mañana, 17 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. La Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado manifestando su profunda preocupación por el traslado de la fiscal Fossati y lo que está pasando en Fiscalía. Para hablar de este y de otros temas, recibimos a su presidente, al doctor Juan Fagundes. Bienvenido, Fagundes. ¿Cómo estás? Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando según los abogados penalistas en Fiscalía? Bueno, básicamente con respecto al traslado que tú mencionabas, la asociación lo que consideró y lo dice en el comunicado es que existe legalmente una cantidad de elementos que pueden provocar el traslado de un fiscal. O sea, lo que la asociación dice en el comunicado es que ninguno de esos elementos está dentro de la resolución del traslado. Independientemente del caso, independientemente del fiscal, la fiscal, independientemente de personajes o temas en investigación. Eso es lo que se llama el principio de legalidad. Esto es, no se puede aplicar ninguna pena penal o sanción administrativa si no está previamente estipulada. ¿Por qué? Porque tú tenés que defenderte, tenés la posibilidad de defenderte de eso. Pero si no está arreglada en la ley, ¿cómo te vas a defender? Un poco eso es lo que protege. O sea, eso es el entendido, que trasladar a Fossati es de alguna manera una sanción administrativa hacia esta profesional. Bueno, tiene la posibilidad de recurrir eso, así que tiene que ser valorado como un acto administrativo que le puede causar daño a la persona, independientemente de que recurra o no. A lo que vamos nosotros es que ese recurso tiene que estar o tiene que atacar una decisión que tiene que estar a su vez fundada en la ley. Por ejemplo, que no hizo lo que tenía que hacer en la investigación en tal y cual caso. Que no... Bueno, está arreglado. Yo no quiero ahora hacer memoria y decir cualquier cosa, pero... No entra la manifestación previa de Fossati de no querer estar a cargo del tema por las presiones, por las complicaciones que significaba estar en un caso humano. No, en principio no entra, además no está fundado en eso. Además, este... Esto es el resultado de una bola de nieve que venía juntándose alrededor del asunto y de la fiscal y después de otro fiscal, después del abogado que va a interponer lo que se interpuso, que bueno, está dentro de las posibilidades. Pero lo que quiero decir es que fue toda una especie de... gran unión de cosas que nosotros consideramos que terminaron fuera de la ley, por decirlo de una manera. Y por lo que hacemos y por lo que nos asociamos y por con quien trabajamos, entendimos que era un momento de dar un mensaje sobre este tema. ¿Gómez violó algún tipo de normativa desde el punto de vista de la Asociación de Abogados Penalistas en el traslado de Fossati? ¿De reglamento, de norma, de ley? Es que nosotros lo que decimos es que no se aplicó la ley, no que violó la ley. Si vos no la aplicás, lo que estás haciendo tal vez es omitir aplicarla, pero no es que violes la ley, o sea... No hay un punto que dice no se podrá trasladar a fiscales, magistrados, lo que sea, por determinado concepto. No, pero eso, claro, eso es por la contraria, como quien dice. Lo que dice... Es porque sí se lo podría trasladar. Ahora... Hay procedimientos. La situación de Gabriela Fossati al frente de la Fiscalía de Flagrancia, decimos segundo turno, con todo lo que ha traído aparejado desde el mes de septiembre, fue cuando se empezó a conocer el caso Asteciano. Sí, puede ser. Que se empezó a conocer, puede ser. Que se empezó a conocer por el tema de los pasaportes, que de hecho usted tiene uno de sus clientes que está implicado en la causa Asteciano, que es Barriel, ex jerarca policial. Imputado por la autora Fossati. Sí, exacto. Toda esta situación, ¿entiende que podría ser una solución con su traslado o no? Digo, sacando todo el tema del no respeto, con todo lo que ha pasado y ha traído aparejado, y muchas veces se ha hablado hasta de una farandulización de la Fiscalía. Bueno, está, eso es algo que nosotros también lo ponemos... ¿No era como cortar de raíz un problema? ¿En torno a esta causa? Le hago como un contrapunto, ¿no? De lo que se está planteando. Yo comprendo, está bien, hay mucha gente que siente que esto había que cortarlo. Todos los días en los medios, todos los días Juan Gómez, todos los días leales, abogados. Sí, voy a contar una pequeña anécdota, pero todos los días. Pero no... Era algo que tiene, por decirlo, seguir tú. Cortarlo de raíz, este caso está medio complicado para cortarlo de raíz. ¿Por qué? Porque es un caso donde, que se convirtió más allá de la naturaleza, pero se convirtió en un caso ultra político, no político. Político. Político partidario. Sí, sí, claro. No político, de política judicial, o ministerial, fiscalía general de la nación. Imaginate que en el medio del caso, además, surge todo un tema sobre poner un ministerio de justicia. que, por supuesto, dicen que no va a tener nada que ver con esto. Y no va a ser así. Y qué casualidad. Entonces, vos daste cuenta que nosotros, la asociación, el directorio, la directiva, en su pleno, nos juntamos y acordamos este mensaje que lo que pretende es, bueno, no esperen a que haya un globo farandulero para tomar decisiones que no tienen que afectar gravemente a los fiscales, que son los que trabajan, ni transmitir hacia afuera que esto es un circo romano. O sea, que ya se debieron haber tomado medidas antes con este caso. Sí, sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y, sobre todo, limitar la exposición pública de cosas que van en detrimento de la institución. Yo no digo que se escondan, digo que no es necesario. ¿Cómo qué? ¿Las filtraciones? ¿Qué? Bueno, las filtraciones son otra cosa que tiene que ver con algo que después sintetizaré. Las redes sociales, por ejemplo. Sí, eso sobre todo. Por ejemplo, las expresiones de... Hablando, estábamos hablando del caso Fossat y Azteciano, se ha expresado muchas veces, sobre todo contra el fiscal de corte Juan Gómez, situaciones en torno a periodistas. Bueno, a ver, yo soy una persona que creo en la libertad, quiero que todo el mundo la ejerza y, bueno... Bueno, pero si va en detrimento, como dice usted, de situaciones... Es una cosa que cuando no suman ya es perjudicial para la persona, para la institución y obliga ya cuando la cosa es muy grande a tomar decisiones que no encajan con los peritos. Claro, pero usted que dice que no tengan posibilidad, los fiscales no tengan permitido expresarse, por ejemplo, en redes sociales, porque ¿cómo se controla eso? Eso es un poco el criterio de la persona que inviste el cargo y es muy difícil. Lo que yo pienso que está bien, a usted le parece que capaz que no está tan bien. Y bueno, pero vos sos un funcionario público que ejercés una función muy importante y tenés que tener la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que no suma. Yo no voy a decir ni siquiera que está mal, que no suma. Si vos no tenés esa capacidad, no tenés la capacidad para tener ese cargo. O sea que Fossati para usted no tenía la capacidad para ejercer ese cargo. No, tiene mucha capacidad Fossati. Lo que creo que no se debería de haber ampliado los ámbitos de discusión interna al nivel que se ampliaron. O sea, ella denunció la situación y eso generó todo otro tema que tiene que ver con el relacionamiento interno de personas. Entonces, en vez de tratar, desde mi perspectiva institucional, en los ámbitos necesarios de esas cosas, todo confluyó en el fiscal de corte. Todo confluyó en el fiscal de corte. Entonces, lo que nosotros, y personalmente veo, es que la fiscalía de corte justamente se apoyó históricamente desde el 17 en un personaje, en una personalidad. Hoy Juan Gómez. Y eso no puede pasar. No puede pasar. Tiene que haber divisiones. O sea que a usted le parece bien un triunvirato, como propone Cabildo Abierta, por ejemplo. Todo lo contrario. Yo lo que vengo diciendo que no... ¿Cuál es la idea? No se está entendiendo. Y bueno, que haya personas capacitadas para tratar con los recursos humanos. Con eso... Que haya mandos medios capacitados para poder procesar... Es lo que vengo diciendo hace tiempo. Y no tanta decisión centralizada en una sola persona. Pero sí que se sigan manteniendo... No, no, fiscal de corte, una única persona. Y esos mandos medios, ¿existe la figura creada a nivel del organigrama de fiscalía o habría que crearlo? No, en el sentido que yo considero, no. Porque los mandos medios hoy, depende del área, o son abogados o están en unidades. Por ejemplo, la unidad de víctimas, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Que es estar presente en los conflictos interpersonales. Eso existe en todos los ámbitos laborales. Y eso debería ser quizás un fiscal de carrera que conozca muy bien en la trayectoria, por ejemplo. No, yo ni siquiera eso. Ese lugar ni siquiera se lo daría a un fiscal, se lo daría a alguien vinculado a relaciones laborales. ¿Con qué...? Tengo la sensación de que la gente se queda acá con sensaciones un poco penosas, ¿no? Una que quizá el tema de fiscalía es medio olla de grillos y que hay ahí demasiados chisporroteos entre unos y otros. Sí. ¿Con qué debería quedarse la gente en su opinión? Yo creo que la fiscalía de corte necesita... La fiscalía de corte, perdón. Yo creo que la fiscalía, el funcionamiento de la fiscalía necesita una reestructura. Primero, que atienda a las capacidades de las personas. Pero, ¿se avanza por concurso o no? No, no. No a las capacidades intelectuales, sino a las capacidades de trabajo. Hay personas que pueden trabajar 12 horas, hay personas que no, y hay personas que no trabajan nada. Entonces, para eso habría que revisar desde el punto de vista de las relaciones de trabajo y desde... Porque vos podés, muy fácil, decirle a alguien, ah, estás atrasado, sin preguntar o sin estudiar por qué está atrasado. Entonces, ahí tenemos factores. Vamos a hablar en criollo. Estás de vivo, el trabajo es demasiado, o tenés, en vez de tener tres ayudantes, como tienen... Perdón, ascriptos, como tienen... Yo les sigo diciendo ascriptos, pero no sé si es adjunto o... Un equipo. Un equipo de trabajo. Hay gente que tiene... En el equipo tres, hay gente que tiene uno. Entonces... Dependerá del turno, el tipo de fiscalía, qué investiga, qué causa sea. También, entonces, vos, para tener un juicio sobre la productividad, que es uno de los grandes problemas de la fiscalía, tenés que estudiar las causas. Y, sin duda, que hay gente que no tiene el ritmo que tendría que tener, hay gente que tiene 20 veces más el ritmo, pero, bueno, eso lo tenés que estudiar. Por eso se está trancando. Nosotros venimos diciendo que se está trancando hace tiempo, y ahora a la trancadera se le suma, como quien dice, la chimenea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, el nuevo código y las modificaciones del año 2017 a nivel de fiscalía deberían reverse, debería aplicarse alguna modificación y qué tipo. Bueno, en la ley del Ministerio Público hay que cambiarla. Si el Ministerio Público va a tener la intervención social y las capacidades o el poder que está ejerciendo desorganizadamente esta ley tiene que ser cambiada porque necesita tener resortes políticos o, de alguna manera, un control político, con P mayúscula, no un control político para que se decidan juicios a favor de fulano mengano, un control porque, a más poder, más control del Estado. Y esta ley no tiene esas puertas. Y, por otro lado, en lo que es lo procesal, la asociación ya presentó un proyecto que se le pidió para algunos artículos y presentó un proyecto de modificación del 90% del código que no tiene que ver con cambiar la naturaleza y todo eso. Tiene que ver con arreglar algunas cosas que son realmente... O sea, la esencia está bien hay cosas que, a medida que se fueron aplicando, se vieron que tenía errores y hay que modificarlas. Pero había una necesidad de cambio dentro del código. Sí, la esencia está bien, pero hay que trabajar en la esencia. Y más allá de todas estas consideraciones, el cambio, entonces, en la fiscal que va a seguir las causas relativas a Estesiano, ¿le darán un buen impulso? ¿Qué valoración tiene usted justamente como representante de Bolívar Sinagos? Y ni empezó, es la fiscal Flores, ni empezó. Salina Flores. O sea, debe estar leyendo. Yo, en el estudio, el único contacto que tuvo es que Barriel estaba citado a una audiencia como testigo y llamamos porque supusimos que se iba... A postergar. A postergar y efectivamente, nos dijo que sí, que ya no se iban a comunicar la postergación. imagínate que te encontrás con un par de páginas para leer, entonces, no podés salir. ¿Cuántos archivos son que involucran a Barriel, por lo menos el acceso que tuvo usted? Barriel está formalizado por haber pasado información del ministerio. Información de tres partes a Estesiano que a su vez dos de ellos eran por pedidos del presidente directo según lo que le transmite a Estesiano. Y ahí está el tráfico de influencia, me imagino, ¿no? Ahí está la revelación de secreto. Bien. ¿Está involucrado el presidente en alguna de esas situaciones directamente que se pueda comprobar? Estesiano dice que es el presidente que le pide saber sobre dos puntos. Una cosa que ya no diga no es suficiente pero en algún momento figura el presidente de la república. Bueno, eso está dentro de lo que se está investigando. ¿Usted pidió que fuera como testigo el presidente? Yo dije que si era necesario tomarle, hacerle alguna pregunta, tomarle testimonio por el menos que vayan con testigo, lo íbamos a pedir. Todavía no aparece la necesidad. Ya hubo en un momento se trasladó a la fiscal Fossati a tomarle algún tipo de declaración al presidente. Hacerle algunas consultas por lo pronto por este caso no sería una excepción dentro de la investigación. Sí, pero bueno, nosotros vamos por el lado de si efectivamente Berriel violó un secreto o no. Porque hay inclusive un protocolo sobre, en el Estado, sobre el manejo de la documentación. Sí, las jerarquías que mantiene el Ministerio del Interior, ¿no? Sí, pedidos de superiores o no. pero claro, eso es una cosa, esa es la verticalidad y la orden y cumplimiento de la orden salvo las órdenes indebidas, manifiestamente indebidas, etcétera. Pero por otro lado hay definiciones de lo que es secreto, reserva, prohibición. ¿Se está indagando a quien se tiene que indagar o se está cuidando a alguien? Yo qué sé. estas causas que son enormes y que tienen una cosa que Fossati lo dijo muy claro que es yo le tengo que pedir que investigue al que está involucrado. Es como cuando le haces un juicio al Poder Judicial. Le haces un juicio a la corporación que va a decidir. O sea, es como mostrar que se te hace camino arriba, ir al Ministerio del Interior a pedir que investiguen a la mitad del Ministerio del Interior. Entonces, a la mitad. A una cantidad de personas de la... Dije una mitad porque pensé que le costó el puesto a los tres jerarcas más altos. Ah, dice sí porque el gobierno dice que no, que los cambios fueron por otras razones. Bueno, hubieran esperado un par de semanas más. Claro, recordemos que cuando se conoce que se va a imputar a Berriel, el día siguiente el gobierno decide estos cambios en la cúpula policial. Yo no digo que esté mal, o bien, o lo que sea. Yo digo que coincide. El gobierno puede decir lo que quiera. Ahora, ¿debería haber auditorías externas en ese sentido para investigar? Debería haber auditorías en todo. Debería haber auditorías... Pero externas. No, externas. Debería haber auditorías en todos los organismos que afectan a la ciudadanía. O sea, que estoy hablando del 90% de los organismos. en el Poder Judicial, en el Ministerio del Interior, en la educación, en salud pública. Hay gente que ha sido directora de hospitales que no está capacitada ni tiene conocimiento de lo que es una jeringa. Ahora que dijo salud, me quedé pensando que no le consultamos cuando mencionamos a Gabriela Fossati de su situación de salud, ¿no? Cuando se había pedido una licencia se volvió antes porque se entendió que se iba a archivar la causa leal. Cuando se la traslada el primer día que tiene que asumir, decimos sexto turno, pide licencia por 30 días. ¿Cómo ha visto esa situación también? De todo lo que veníamos abordando, ¿no? De la situación de fiscalía. Digo, porque a un ciudadano hacer lo que expresaban muchos uruguayos era, che, pues si yo me certifico, tengo conmigo la certificación, ahora estamos con un sistema nuevo de certificaciones en BPS que no cualquiera puede certificar a los trabajadores, pero acá hay un fiscal que pide certificación, vuelve antes, después vuelve a pedir licencia por un mes. Bueno, mira, yo lo que voy a decir parte de mí, yo no tengo conocimiento más allá de lo público, el pidió, la cortó. Nadie puede dudar, digo, de la veracidad de lo que plantea Fossati, seguramente está afectada por toda esta situación. como yo soy abogado, que en eso coincido con Fossati, no tengo vocación fiscal, pero sé de qué se trata y todo lo demás, yo si me rompí la cabeza, horas, mi descanso y todo lo demás en una causa, que en algún momento siento que necesito descansar porque me estoy entreverando o estoy cansado o lo que sea, pido eso. Y vienen y me ponen un fiscal que por lo que percibo una de las patas de la investigación puede llegar a ser archivada y bueno, yo creo que en este caso sacó fuerza de donde pudo o lo que fuere y dijo, no, no, yo considero que tengo que volver porque acá percibo que van a terminar con esta línea de investigación que yo no quiero que se termine. Creo que depende de eso y cualquier fiscal que le pone, yo no estoy diciendo bien, mal, no estoy valorando el trabajo, estoy valorando la parte humana que le puso tiempo y vida a algo y bueno, puede reaccionar y decir, está, bueno, corto la licencia y voy. A los días, el fiscal de corte la cita y la saca de la investigación por lo que sea, esto ya lo hablamos y bueno, supongo que ahí se te cae todo al piso, ¿no? Todo lo que venía manejando antes. Y bueno, a ver, hay gente que dirá, muy bien, bárbaro, otros dirán, che, qué, no, y otros dirán, no, la sacaron porque la política, o sea, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que pasa en una persona. Para la gente y de lo que hablamos hoy, quedan cosas tan confusas, ¿no? en el mensaje, también pienso en toda esta situación leal que muchos entienden y sobre todo el oficialismo, él es el detonante para el retiro de fiscal de Fossati y de esa investigación, también, por ejemplo, ¿por qué a un abogado como Escamaño en el caso de Leal no se le puede informar sobre los delitos que se le imputan a su defendido? Bueno, yo estoy de acuerdo que para tú acompañar a una persona a la fiscalía tenés que saber para qué lo acompañás. ¿ahí Fossati se equivoca? Digo, porque ahí está una instancia, una nueva audiencia que tuvo que ser postergada porque Romano no estaba al tanto de esa situación. Está todo tan entreverado. Sí, yo te voy a decir lo que yo conozco de afuera, según lo que dijo la prensa, lo que dijo Fossati, Camaño, pero básicamente Leal va, está siete minutos cuando Fossati percibe o sospecha de algo y lo dice Pérez Pérez porque me parece que usted con lo que está diciendo puede pasar a la calidad de imputado. Esto lo estoy diciendo yo. Venga con abogado, le citaré, gracias, está, se va. Hasta ahí yo me paro y aplaudo porque no queremos trampas los abogados. Le dio garantías a Leal por la presencia de un abogado. Exactamente, otros te pueden hacer ir como testigo. El tema viene después que ya fue con su abogado y el abogado dice que no sabe de qué es el imputa. Hasta ahí yo creo que va todo bien. Lo que pasó después es la versión de la defensa que dice, que se presenta y dice, bueno, está todo bien, va como imputado, de qué es el imputa. Y ahí empezó el lío. No sé, yo no sé si Fossati tenía algo concreto, si tenía algo concreto por qué no se lo dijo, si tenía dos o tres cosas y quería definir en alguna, pero lo que sí considero es que cuando un abogado patrocina a alguien tiene que saber de qué lo está patrocinando. ¿Usted qué hubiera hecho de ser camañón? Le hubiera dicho que cuando tuviera una imputación segura nos presentábamos. Si no, no iba. No. ¿Se puede? Nunca me pasó. Después te cuento, acababa y terminó todo preso mi cliente y yo. Últimos segundos y para preguntarle de otro tema, el famoso Ministerio de Justicia. Usted ya se manifestó en contra de eso, señaló que quienes lo propulsan de alguna manera se ven sentados en esos sillones, pero también eso formaría parte del plan de seguridad, ¿no? Y ahí, bueno, viene un poco mi pregunta. ¿Aportaría al plan de seguridad el Ministerio de Justicia? Los planes de seguridad los hacen personas que saben de eso, no Ministerio. Vamos a empezar por ahí. Un plan de seguridad te juntás, no sé, tampoco tiene que ser 150, ni tienen que tener cargos, ni tienen que, puede ser honorario, cosa que estoy en contra, pueden ser contratados, cosa que estoy, que es una manera que me parece, pero tiene que ser gente que sepa. Germán Haller, por ejemplo, por decir un nombre. Bueno, Germán es un tipo que sabe mucho de la cuestión y puede estar ahí, puede estar, a ver, yo voy a ser bien concreto. Primero que nada quiero aclarar que yo no estoy ni a la altura ni con ganas, yo ya estoy más para estar de alpargatas que seguir de traje, ¿no? Pero yo acudiría a gente que sabe de esto, no a gente de la política, con P mayúscula, yo acudiría a gente de la academia, a gente que está en la trinchera, o sea, haría una compilación de funcionarios de la parte privada y de la parte académica y tendría una especie de coordinador que comprenda cada posición, porque la parte académica no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio y tampoco tienen que ver estas dos con cómo las instituciones públicas pretenden llevar a cabo el tema, ¿por qué? Porque las presiones públicas, las instituciones públicas tienen la presión política de y máxima cuando se llega a las campañas, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy el miedo y la mano dura juntan votos. Muchas gracias, Fagundes. Gracias por la invitación. Gracias por estos minutos. 10 menos cuarto de la mañana ya, 20 grados, hacemos una pausa enseguida, volvemos con más Arriba Gente.